El Partido de la Comunidad Siempre he vivido en mi casa y el primer recuerdo que tengo de mi padre es en la cárcel, por ser comodista. Entonces, mi ingreso en el partido para mí fue un momento emocionante y seguramente que para mí ese es el momento. No es un momento colectivo, pero sí es un momento personal importante para mí. Muchísimas gracias. 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 Gracias.